Elementos de protección civil del municipio de Lerdo y otros cuerpos de auxilio de la comarca lagunera iniciaron el martes por la tarde la búsqueda de un adolescente que luego de sumergirse mientras nadaba en un canal de riego, desapareció sin que ninguno de sus amigos que estaban con él lograran rescatarlo. La víctima desaparecida es Luis Enrique Martínez Bocanegra de 14 años de edad, quien el martes por la tarde se encontraba nadando en el canal Santa Rosa Tlahualilo junto a cinco amigos más, cuando de manera repentina lo perdieron de vista y no supieron más de él. Fue uno de los adolescentes de 15 años de edad quien se encargó de pedir auxilio y permaneció en el sitio hasta la llegada de las autoridades que iniciaron recorridos con la intención de localizar a la víctima, pero hasta el momento no se tienen todavía noticias del cuerpo. Se trató, de acuerdo a lo concluido en las primeras indagatorias, de un hecho completamente accidental. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.